empezar. Muy bien, muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos a la reunión número 23 de promoción del desarrollo económico y turismo, a iniciar con el orden del día y la toma de asistencia. Empezamos con Miriam Guadalupe, presente. Gustavo de Jesús Navarro, nos falta gusto. Gustavo de Jesús Navarro, presente. Gustavo de Jesús Navarro, presenten. Bertelene Espinosa Martínez, María de Carmen, María de Nora, María Concepción Franco Ruz. Gente, Miriam, ahí se te oye muy mal, me pasa muy bien, no sé por qué. ¿Cómo lo que escuché? Luis Arturo ya se salió aquí en la oficinita de afuera, ¿me escuchan mejor? Yo ya regresé, perdón, es que Mila de plano no se escucha bien, prefiero el celular. Ok. Es pausado tu voz, Miriam. ¿Será el internet de aquí de presidencia? Yo creo que sí, porque se te escucha pausado y en tu casa se te escuchaba súper clarito. A ver, le voy a intentar. Es que las labs sí tienen problema. Ahorita me escuchan bien, ¿cuál ha pensado? Sí, entonces era porque estaba aquí, estábamos juntos Luis Arturo y yo. Creo que ya me van a escuchar mejor. Sí, ya se escucha mejor. Ok, entonces continuamos con el orden del día. Bueno, le damos la bienvenida a Ramón Muñoz, gracias por acompañarnos a esta comisión. Gracias Ramón. El orden del día, el número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, solicitud por parte del director de promoción económica para que se autorice la propuesta del convenio de colaboración para la aplicación del programa empleo temporal para el beneficio de la comunidad. En su segunda edición, que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Estado de Jalisco implementa para este ejercicio fiscal 2020, mediante cual Tepatitlán recibirá el beneficio de la contratación temporal por 60 días laborales para 58 personas como brigadistas y dos como jefe de supervisor de brigada. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, entonces quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Conchita yo creo que sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ahí está, es que no te veías, gracias. Yo traigo poca pila. No te preocupes. Bien, entonces, creo que no dije el horario, siendo las 10 de la mañana con 45 minutos del día 14 de mayo del 2020, damos por iniciada esta comisión de promoción económica. Quiero cederle el uso de la voz al licenciado Ramón para que nos explique un poquito el tema de esto de los brigadistas, que ya es la segunda ocasión que lo hacemos, si recuerdan lo hicimos el año pasado, y pues realmente es solo celebrar un venio con el gobierno del Estado, ya que ellos pagan a las personas. Nosotros lo único que hacemos es contratar. Te escuchamos, Ramón. Gracias, Miriam. Buenos días, regidoras, buenos días, regidores. Comentarles que efectivamente los buenos resultados que se dieron el año pasado nos permitieron presentar por segunda ocasión en esta administración el proyecto para el programa del empleo temporal 2020, que ejecuta la CTP del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo. Presentamos la solicitud por 100 personas. Nos aprobaron 60, 58 brigadistas que ganarán 160 pesos diarios por la hora de 4 a 6 horas diarias y a los dos jefes de brigada que recibirán 300 pesos diarios. Este programa va, igual que el año pasado, a través de servicios generales, servicios municipales. Puede ser también para personal de apoyo en el TIR o en las áreas que el municipio pueda requerir. Y lo que se le solicita es aprobar la firma de este convenio para que luego las personas que puedan hacerlo, es decir, el secretario general, síndico y tesorero puedan firmar este convenio con la Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional del Empleo y para aplicar este recurso. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Oye, ¿dónde? Bueno, doy aviso de que se acaba de integrar el regidor Gustavo. Gracias, Gustavo. Y estas personas, ¿exactamente en qué áreas se van a emplear? Puede ser parques y jardines, puede ser servicios generales, puede ser ecología, puede ser mantenimiento de edificios, incluso en las delegaciones, también en estas áreas o cementerios, donde el área de servicios municipales necesite apoyo en mano de obra o, insisto, incluso en el día. O sea, ¿se van a integrar todos a servicios municipales? Sí, a menos de que ustedes hayan detectado necesidad en alguna área y la gente tenga la habilidad o la capacidad o la destreza en alguna de estas otras áreas. El proyecto va precisamente para limpieza del río Tepatitlán, limpieza y remozamiento de parques, jardines y plazas públicas, mejoramiento en recolección de materiales, material reciclaje y mantenimiento de edificios públicos como oficinas delegacionales, el sistema DIF o centros administrativos municipales. Así fue presentado el proyecto y así fue aprobado. Muy bien. Bueno, pues qué bueno, nada más, ojalá y sí, ahorita no se les olvide, como luego pensamos nada más en lo que se ve bonito de Tepa, pero que no se nos olvide el río, desensolvar, limpiar, todas estas actividades de tormenta que pueden ser en un momento dado. Así es. Yo sé que este no es el proyecto específico para esto, pero si tú nos pudieras hacer el favor de estar sugiriendo que no se les olvide esto, porque el año pasado se les olvidó, o sea, fuimos tarde para cuando empezó a llover y ojalá y toda esta gente ahorita, primero desensolvemos antes de que se vengan las lluvias y luego pensemos en lo bonito que se puede haber Tepa, primero lo más urgente, ¿no? Ojalá que sí, qué felicidades, ojalá y sigan trayendo este tipo de programas para que nuestro municipio, pues son 60 personas prácticamente, son 58 más dos jefes o coordinador. Ajá, entonces pues ojalá y si, ¿y ganan igual los jefes de brigada? No, no, Conchita, este, 160 pesos los brigadistas y 300 pesos por día los jefes de brigada. Así es algo de trabajo para los jefes de brigada, porque hay que, digo, la experiencia del año pasado, hay que recolectar las firmas de asistencia, tomar fotografías, llevar un programa, estarlo presentando cada semana, coordinar y enviarle la lista de asistencia con todos los documentos al Servicio Nacional del Empleo para que luego les paguen, les pagan vía transferencia electrónica. Nosotros no manejamos ningún recurso, solo ayudamos al armado del expediente. Lo tenemos que presentar todo esto a través de la Contraloría Social del Servicio Nacional del Empleo, a través de las páginas de transparencia de la Secretaría del Trabajo, además de los documentos que nosotros tenemos que archivar y presentar, pues, por transparencia. Son más o menos 600 mil pesos, poco menos de 600 mil pesos lo que apraemos al municipio para este empleo temporal. Y la idea es que, una vez aprobado con ustedes el primer convenio, y a principios de junio, a mediados de junio, pueden ya estar con las listas de quienes fueron admitidos, porque ellos hacen la selección. Nosotros presentamos los expedientes al Servicio Nacional del Empleo, ellos hacen las entrevistas vía telefónica, y si cumplen con los requisitos, bueno, ya son notificados de que se incorporan. Luego tenemos que hacer una reunión, estamos hablando prácticamente a mediados de junio, o la segunda quincena de junio, para asignarles a cada una de las áreas que serán precisamente asignados, valga la redundancia, para las labores. Y todo tiene que ser notificado por semana al Servicio Nacional del Empleo y a la Secretaría del Trabajo. Muy bien, gracias Ramón. Gracias Conchita. Ramón, yo nada más también quería comentar, ¿quién está siempre al pendiente de cómo va funcionando el programa y de que los pagos se den a tiempo? ¿Tú o alguien de tu gente? Porque supe yo que el año pasado sí hubo un pequeño retraso del gobierno del Estado para pagar. Sí, mira, nosotros coordinamos a través de Enrique Sánchez, que es operador de Constitución Económica. Él me ayuda a coordinar esto junto con los brigadistas. El año pasado fue un jefe de brigada, don Nico lo contrataron, jefe de brigada con todo el trabajo. Ahora son dos jefes de brigada, obviamente va a ser más fácil. Y sí, el año pasado tuvimos varios tropiezos en el arranque y en el pago de las primeras quincenas, porque la gente pensó que le iban a pagar a quincena, es decir, el día 15 o el día 30, y no fue así. Es decir, se paga el día que comencemos, comienza el día laboral. Por eso el acuerdo tiene que ser por 60 días laborables, de lunes a viernes. Y si una persona, por lo que sea, entra el día martes, o sea, o el día 13, no le van a pagar el día 15. Vamos a hacer cortes por días laborables a partir de cuando se firme el convenio y ellos nos notifiquen que comienza el programa. Y sí, tuvimos varios tropiezos en el tema del pago. Incluso presentamos el proyecto en el mes de febrero, para comenzar en mayo, pero se comenzó hasta agosto o septiembre. Y entonces ha trabajado mucho. Muchas de las personas que se inscribieron, ya cuando nos identificamos, ellos ya tenían trabajo. Entonces no quisieron, y menos por los 3,200 pesos que les pagan. Es un apoyo, a fin de cuentas, no es un trabajo, no hay cuestiones contractuales laborales. Es un apoyo, es un programa de gobierno, se les deposita. Hay transparencia en el manejo de los recursos porque se hace a través de transferencias bancarias al beneficiario. Y si no lo cobra el beneficiario, nadie más lo puede cobrar. Exacto. Ok, perfecto. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Creo que es un gran apoyo para la gente de aquí de Tepa, y más ahorita en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, creo que es un tema muy importante que claro que hay que darle para adelante. Y obviamente, como han estado siempre tú y tu oficina, al pendiente y simplemente siguiendo los pasos para que pueda hacer esto. Entonces, pues muy bien, creo que estamos en tiempo. Y ojalá que pronto nos den noticias de que ya estamos contratando a la gente. Así es. Fuimos de los primeros municipios aprobados en este consejo. Estuvimos ahí presionando a la gente de la Secretaría del Trabajo, presionando en buena ley y gestionando. Y gracias a las gestiones, pues somos de los primeros municipios que contaremos con estos beneficios. Sí, me gustaría preguntar algo. Buenos días a todos. Quizás me perdí la información porque no entré al arranque de la sesión. Nada más, mi pregunta es, el año anterior se tomó en cuenta las delegaciones. Entonces, quiero entender que nuevamente están involucradas las delegaciones. Así es, Regino. Tendrán que estar consideradas y la idea es apoyar a todos, a todo el municipio, incluidas las delegaciones. Perfecto. Hago mención porque de repente decimos Tepa, Tepa, Tepa. Entonces, muchas veces pareciera que es la cabecera, ¿no? O la ciudad a la que está enfocada algún proyecto. Entonces, nomás para que quede claro, pues, que es para todo el municipio. Sí, de hecho, como comentario, el año pasado se apoyaron las dos delegaciones que más se apoyaron con este programa de Capilla, Guadalupe y Pegueros porque fueron los delegados más proactivos. También se apoyó a Mezcala y a Capilla de Milpillas. No, San José de Gracia, perdón. San José de Gracia. Milpillas y Tecomatlán no participaron. Pero las otras cuatro delegaciones sí participaron. Y la idea es que precisamente vuelvan a participar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por tu comentario. La verdad, sí es cierto. Hay que tomar en cuenta las delegaciones. Y al hablar de Tepa, muchos damos por hecho que los estamos tomando en cuenta, pero no. Entonces, qué bueno que sí se va a tomar en cuenta. Y, pues, bueno, es trabajo para 60 personas, pero algo es algo, ¿no? Un ayudadito. No, sí. Y la gente lo agradece, de verdad. Yo vi las personas que se involucraron. La verdad, es un buen proyecto porque, pues, es un trabajo temporal, pero, y más ahorita, con todo esto, pues, aquí no le cae bien un apoyo de este tipo. Y yo lo observé el año pasado, gente que pidió trabajar y, este, finalmente hicieron bien su chamba y, además, estuvieron muy agradecidos por este programa de ayuda. Entonces, todos nos ayudamos de alguna manera. Muy bien, gracias. Gracias. Así es, muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues, si les parece, les voy a leer cómo quedaría el dictamen para someterlo a votación. El dictamen quedará de la siguiente manera. Primero, se autoriza la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2020-Jalisco Retribuye, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. El Estado de Jalisco, mediante el cual se recibirá el beneficio de la contratación temporal por 60 días laborales para personas, 58 como brigadistas y 2 como jefe de supervisor de brigada. Segundo, dicho convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma. Tercero, la Dirección de Promoción Económica coordinará los trabajos administrativos para el cumplimiento del proyecto. Cuarto, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la ciudadana Marilena de Ando Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía López Villalobos, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para la firma de los conventos. Entonces, quien esté de acuerdo en aprobar el punto, tal como se presenta y se ha leído, a favor de levantar su mano. 3, 4, 5. ¿Conchita? Estoy, ahí estoy. ¿A favor? Sí, ya puse cámara. Muy bien. Entonces, somos seis. Muchas gracias. Queda aprobado. Damos para el siguiente punto, en el orden del día, que es el punto 4, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Adelante, Ramón. Yo. Bueno. Adelante, Cochita. Soy yo. Adelante, Miriam. Ay, gracias. No, ningún punto vario, nada más abonándole un poco a lo que dice la regidora Conchita del Desasolve de los Ríos. Yo creo que Luis Arturo trae poquita más información ahí. Creo que ya empezaron en algunos arroyos o ríos. De Tepa, no sé cómo vale. Vaya la invitación, Luis Arturo, que nos pudiera nomás abonar un poco, por favor. Gracias. Sí, comentarles. Buenos días a todos. En coordinación con Protección Civil, Obras Públicas y Desarrollo Rural, se está haciendo un programa, ya se está trabajando. Por ejemplo, empezaron por ahí rumbo a San Carlos y demás, a Desasolvar, aprovechando que se va a hacer una obra también ahí, pues aprovechar unas máquinas a limpiar. Ya está el programa. Por ahí se está empezando también con delegaciones. Les voy a pedir al Capitán Daniel que nos haga llegar a todos los regidores cuál va a ser el programa de Desasolve de Ríos, de Cabecera Municipal y de delegaciones. Entonces, se están involucrando, repito, Protección Civil, se está involucrando Ecología, Obras Públicas, Desarrollo Rural. Pero sí, le voy a pedir el programa para que sepamos más o menos en qué zonas están comenzando a trabajar. Pero sí, por ahí les envié, no sé cuántos, pues, lo reenvió a los grupos donde están ahorita. Tengo conocimiento que empezaron por el rumbo de San Carlos ahorita, andan ahí y se van a pasar acá por el rumbo del Tajín. Es donde van a empezar ahorita, pero le voy a pedir el programa completo. Me gustaría aportar algo. Miriam, ¿puedo aportar algo al respecto? No quería entrar en detalles para no generar polémica, pero escuché hace un momento que el año pasado no se había hecho el trabajo de Desasolve, o no con tiempo, ¿no? Entonces, pero quiero mencionarles que siempre hay un programa anual de Desasolve y también Aztepa participa en él junto con Desarrollo Rural y con obras públicas, y ya tienen detectados cuáles son las zonas o los puntos donde hay que hacer este tipo de trabajo. Entonces, ya está contemplado, incluso en el presupuesto, este proyecto de Desasolve. De repente, obviamente, la naturaleza nos puede hacer una jugada y no entrar en el momento exacto o con la anticipación necesaria. Sin embargo, siempre se tiene proyectado esto y siempre se hace. Entonces, como les digo, a lo mejor algún punto resulte nuevo por alguna modificación topográfica, a veces con los desarrollos habitacionales o los desarrollos urbanos que se van asentando. Entonces, se presentan nuevos puntos donde hay que detectar que hay que manejar el Desasolve de tal o cual manera o para otro lado, qué sé yo. Entonces, nada más quiero mencionar eso, pues, que sí se tiene contemplado que siempre es un proyecto que se tiene en el presupuesto y se tiene en el programa de trabajo de nuestras dependencias. Muchas gracias. Sí, mira, mi comentario era que porque nos alcanzó el tiempo y que tenían poco personal. Sí se estuvo trabajando, me consta, lo platiqué con Luis Arturo hace un año, y el problema fue que nos alcanzaron las lluvias. Entonces, si teníamos personal ahorita que se va a contratar, o sea, se puede contratar primero para esto, luego para esto, luego para esto, y que esto que es urgente, que no nos vaya a llegar el tiempo, se le diera, se le diera oportunidad a la gente que también nos apoyen en eso. No nada más en caminos y puentes y nada más en lo que vas pasando y se ve bonito, sino siempre hay un punto en que, sobre todo en las delegaciones, fue donde nos alcanzó el temporal de lluvias. Entonces, por eso sería importante ahorita ya parecer que ya no está nubladito, pero sí a mí sí me preocupaba que se veía ya que venían las lluvias y todavía estaba el programa sin empezar, ¿no? Pero sí sé, sé y estoy consciente que aprobamos un presupuesto para esto y que ojalá y que no nos alcance el tiempo. Excelente, muchas gracias. Miriam. Por cierto, qué bonito fondo, Conchita. Sí, yo también desde el otro día te iba a decir que parece de mentiras. Luis Arturo, creo que nos mandaste algo, ¿verdad? Si quieres comentar lo que nos mandaste. Sí, nada más esa es la publicación que subieron de donde estaban trabajando por allá por el Arroyo San Carlos. La mandé al grupo de regidores. Sí, yo lo he dicho. Entonces, igual, le pedimos el programa y lo que menciona Gus, recuerden que Aztepa todo el tiempo está limpiando ciertos espacios, pero sería bueno, entonces, yo nada más de eso de protección civil, porque se juntaron, pero nada más retomarlo, pues, para que los tiempos no nos alcance. Sí se está realizando ahorita ya propiamente este programa, pero todo el año ahorita están desasolvando. No sé dónde está Aztepa, pero Aztepa anda con unas máquinas también trabajando. No, qué bueno. Muy bien, felicidades. Conchita, nada más una cosa. El personal que se va a contratar no puede hacer desasolves, ¿eh? Eso ya es de obras públicas. ¿Por qué no? No, pregúntale, Ramón. No, porque son otros trabajos. Pregúntale. ¿Limpieza de niños? Dijo, o sea, claramente. O sea, a veces no se trata con máquinas, pero la limpieza, recoger basura, todo eso lo pueden hacer. Sí, sí, sí. ¿Sabes decir, Ramón? Ah, es que lo ves, Ramón. Yo entiendo. Pero no sabes, Ramón. Es con máquinas. Sí, eso lo hacen las máquinas. Pero hay mucho personal de mano que se necesita para estar separando lo que es el lodo de la tierra, lo que se va, y la basura era a lo que me refería. O sea, que en conjunto. Ah, ok, ok. Sí, no, pues, esos son maquinistas los que se necesitan. De tener la máquina para decirlo. Así es, así es. Lo explicaste bien, Conchita. Gracias. Yo quiero aportar algo. Adelante, Víctor. Una cuestión de desasolves. Bueno, primero, buenos días. O tarde, ya ni sé ni qué son. Me acaban de avisar hoy que tentativamente van a hacer funcionar la Comacho, la 320 de Oruga, el fin de semana. Esperamos que no falle nada y nos va a apoyar también en conjunto con todas las dependencias que ya están realizando desasolves. Entonces, espero que sí nos funcione, porque todavía estamos en tiempo para realizar dicho trabajo. Vamos a hacer el comentario para que estuvieran enterados. Muy bien, Víctor. Funcione la 320 ya. Dale. Gracias. Muy bien. Entonces, no habiendo ningún otro comentario. Adelante, Ramón. Perdón. Yo nada más quiero, en asuntos varios, informarles. Este punto es informativo. Este, el lunes ya tuvimos la final, día virtual del proceso TEP Emprende. Ya tenemos a los ganadores. El próximo martes a la una de la tarde en presidencia, habremos de convocar a los representantes de los equipos ganadores para entregarles la premiación a través de los apoyos que ustedes ya aprobaron. Este, 10 mil pesos al equipo en primer lugar. 7 mil 500 pesos al segundo lugar. 3 mil 500, 5 mil pesos al tercer lugar. Y la Coparmex está aportando dos premios, dos estímulos económicos para cada uno. Se hicieron dos menciones honoríficas por parte del jurado. Y Horacio García de la Coparmex estará poniendo 2 mil 500 pesos para cada uno de estos dos equipos de mención honorífica para entregarles estos estímulos. Los representantes de los equipos ganadores serán llamados el día martes a la una de la tarde. Están ustedes también cordialmente invitados, para si nos pueden acompañar obviamente con el protocolo de la sana distancia para entregar estos reconocimientos y los estímulos económicos. Muy bien, Ramón. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué bueno que ya avanzamos con este tema. Y pues bueno, a apoyar los que siguen. Entonces, si Dios quiere, aquí nos podremos ver el próximo martes para entregar los reconocimientos. Muy bien. Entonces, ¿algún otro tema? No va. No habiendo otro tema, damos continuación con el punto número 5, que es clausura. Y siendo las 11 de la mañana, con 7 minutos, damos por terminada esta reunión número 23, de promoción del desarrollo económico, el día de hoy, 14 de mayo del 2020. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.